Igual que en tierra suelta, la humedad penetrará. Así te metes tú, poquito a poco. Podríamos decir que apenas te conozco. Y ya te llevo en mí como algo de mi todo. Ya me haces falta tú como el azul al cielo. Estoy unida a ti como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Trajiste para mí cariño nuevo. Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor. Que otro amor dejó dentro de mí. Ya me haces falta tú como el azul al cielo. Estoy unido a ti como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Trajiste para mí cariño nuevo.